Por favor, si quiere le llevamos una copa, le llevamos todo, yo voy a la cabeza yo, le llevo una copa y para que la huelan un poquito, porque eso suena a vergüenza. Tuvimos dos partidos porque jugamos en cancha de ellos, acá no se jugó, y tuvimos que salir de visitante, y le ganamos igual, y ya la tienen adentro. Final del primer tiempo, breve pausa y ya venimos para vivir, sentir y disfrutar el superclásico de la Argentina. Aquí, Boca cero, River cero. Le consultaba al entrenador de Boca que se jugaba en el partido de mañana, y él dijo que era el partido de su vida. En el ranking de partidos es importante que tenés unos cuantos en el lomo, ¿qué lugar ocupa el de mañana para vos? El partido de mi vida ya lo jugué, que fue a fin de año en Madrid, y ese fue el partido de mi vida. O sea, de mi vida deportiva, ¿no? Hablando, siempre. Este es un partido muy importante, un nuevo desafío, pero nada más que eso. Yo lo pido encarecidamente, si el presidente de Boca me está mirando, terminá con esto, dejá de presentar carillas, vení a jugar, juguemos el partido. No inventemos, vos firmaste conmigo, vos me diste tu palabra, al presidente de la Comebol y a mí. No le hagas caso a los que te están diciendo que tenés que hacer esto. No vamos a festejar con toda la gente así, pero ya mañana, lamentablemente, tenemos que estar pensando en el campeonato. Le queremos ganar el campeonato a Boca, tití. Me gustaría que Rive empate y Boca gane. ¿Y en el último minuto? Me gustaría, me gustaría porque sería para la gente de Boca un sabor amargo. Boca está programando, está organizando para jugar el partido contra Rive. Sí, lo va a jugar en los torneos de verano y en Mar del Plata. A Nuestras hizo que a Newells le diéramos la posibilidad de meterse en el partido. Pero, bueno, vino el tercero y vino el tercero, me hace guardar. Escuchame, vos sabés que en Rive, gracias a Dios, me tocaron hacer los goles más fáciles. Los goles difíciles se los dejamos a Juanfer, al Oso. Yo tuve que hacer un gol de penal y el otro sin el arquero, boludo, ¿qué querés? Ahí está para Teófilo, viene el gol. Los dos cada vez defienden con menos. Esta vez pagó, esta vez pagó. A esta altura del año la Copa Argentina puede paliar un poco toda esta bronca. ¿O sentís que es tanto lo que ha perdido Rive en esta última semana? Sí, pero perdimos, hemos perdido porque hemos jugado. Es así de simple, ¿no? O sea, ¿por qué perdimos? Porque jugamos. Llegamos a una semifinal de Copa Libertadores, cosa que la perdimos porque estábamos en competencia. Y porque jugamos. Hay otros que no están jugando Copa Libertadores. Y bueno, se conforman con el campeonato. Y está bien que así suceda, pero nosotros perdimos porque jugamos. Creo que fue un espectáculo Rive. La gente, el público, el entorno, el estadio. Qué diferentes somos a los bosteros, ¿eh? Terribles. ¿Hubo mejor Rive que Boca? ¿Te parece que no? ¿Eh? Pero se van a Rive. Nunca había un equipo con tantos temores. ¿No fue distinto Boca hoy? Tenía la camiseta Rive en frente. Yo quiero volver un poco al tema de Gallardo. Es tan sapiente. Tiene mucha suerte. No sé, te pregunto, por ejemplo, ¿qué opinás de lo que dijo el presidente de la República que Gallardo era un técnico culón? Y yo le diría a Mauricio, que es amigo, ¿no? Yo le diría a Mauricio que vaya y le toque un poquito el culo a Gallardo a ver si nos saca a los argentinos de este quilombo. Una respuesta. Dio un pase bárbaro. Vale, 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 vale. Cántalo, 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 cántalo. Teo, 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 teo. ¡Gol! ¡Gol! Reca para Teo. Y es pulsado Centurión. Teo no se dio cuenta todavía, ¿no? Otra vez. Pero Teo no se dio cuenta todavía que esto es... En el cumpleaños del flaco Menuti fuimos un día y habíamos jugado... Habíamos jugado un partido, me pasé a River y Boca. Me pasé que le habíamos ganado nosotros, Teo. No creo. Sí, sí, estaba el Mejizo ahí en la cena y le digo, Mejizo, ¿dónde estuviste? ¿Cómo dónde estuviste? No, no, porque allá en el partido no te vi. Sí, me había puesto. Gordo, ¿todavía te duele? Ahí en Farmacity te venden Electron 600. Estos dos meses en que nosotros veníamos jugando muy mal, fue parte de la estrategia. Nosotros sabíamos cómo jugaba Boca y ellos no sabían cómo jugábamos nosotros, porque si se dejaban llegar por lo que fuimos nosotros en estos dos meses, claramente no tenían ni idea de cómo íbamos a jugar este partido. O sea que fue parte de la estrategia de estos dos meses jugar muy mal para ganar el partido más importante que teníamos en el semestre. ¿Cuáles son los méritos que ha hecho River para poder llevarse la Copa hoy de aquí y para en este último tiempo haber conseguido tantos títulos? Esconder, vuelvo a repetir, esconder estos dos meses de malos funcionamientos para ganar hoy de la manera que ganamos. Esa fue la estrategia. ...de Boca a estar a un punto de ellos y que la gente festeje Barba. ¿Te da muchas más ganas saber que Central salió segundo y no Boca? Tercero salieron. Ahí está. Eso es. ¿Ves? No estuvo bien lo de Enzo Pérez. Sobre todo, no sé, vaya a saber qué tipo de cargada, si es algo de folclore o algo más grave. Traigo un regalo para todos los pibes de Boca, para los jugadores de Boca que son unos pibes. Entonces les traje el chupetín para todos los pibes porque están diciendo que todos son unos pibes. Y miren el equipo que jugaron. ¿Cómo vivo el reclamo de Boca cuando al TAS? Exacto. Estás igual que hace tres meses. Va a ser un chiste. Bueno, mirá que Boca juega, hoy muestra a Derossi. ¿A quién? A Derossi. No. A Derossi. ¿Quién es ese? ¿Cómo quién es ese? ¿Cómo quién es Derossi? ¿Campeón del mundo? ¿Figura de la Roma? No, no lo conozco. ¿No conocés a Derossi? No. La verdad no. Decime que me estás cargando. No, para nada. No, no sé quién es. Mirá, he escuchado un montón de chistes. Así que todos los días tengo uno. Recién me mandaron uno cuando venía para acá. Pero no porque coincide, creo que... Mirá qué mala suerte, ¿no? Creo que son 114 años... Mirá la mentalidad que tiene la gente que es hincha. Porque es de loca. 114 años cumple Boca y 114 días del 9 de diciembre. Me lo mandaron recién. Es decir, hay que ser ingenioso. Entonces, ¿qué querés que hagas? Todos los días pasa algo, pero hay que tener un respeto enorme por el adversario. Lo tengo totalmente, pero... Las bromas, ¿sabes las bromas que me comí al revés? Y bueno, pero yo no las hago. Asegurado, gente de Boca en la platea. Estaba a los suplentes. Sionaban, sí. Indica que había, le decían algo. Y con el final del partido, el milico Gallardo les dejaba un pesito a los plateístas lleneises. Sí, una vez finalizado el partido, miren, Gallardo miraba. Los plateístas estaban insultando a él y a los suplentes. Ando Lustó marcaba el final del partido. Decía, sí, un pesito para ustedes. Y también trascendió la próxima camiseta de Boca, que es así un poco de color rosa, no sé si la viste. ¿Qué opinás? No la... Rosada. ¿Rosada? Ah, qué lindo. Pantalón y medias también, ¿eh? De azul y amarillo se van al rosado. Bueno, vamos a verla, vamos a esperar como es para poder decir. Ahora no podemos decir absolutamente nada. Más adelante. Ya lo dijiste con la cara igual. Ojalá, ojalá me gustaría que los protagonistas sean River y Boca y estemos peleando el campeonato ahí para que la gente pueda, el campeonato pueda tener... Gracias. Un momento. Gracias.